Ya me tomé unos días de descanso, la verdad que podría haber alargado el descanso, pero bueno, a mí me gusta mucho el gimnasio, me gusta entrenar, me siento mejor cuando entreno que cuando no lo hago, así que ya empecé, el 2 de enero empecé un poco a rodar, ir al gimnasio, mover un poco las pesas, correr y eso, así que, qué bien, disfrutando un poco la familia de San Luis, pero nunca dejando de entrenar. La verdad que el 2016 fue increíble, era nuestro primer año con Paquito, podía ser una bomba porque tenemos carácter muy fuerte, somos muy temperamentales en la cancha, entonces todo el mundo estaba ahí, nos miraba con el ojo a ver si en algún momento explotaba, fue todo lo contrario, nos llevamos excelente, hemos jugado muy bien, muy cómodos como compañeros, creo que él sentía lo mismo, mucha comodidad, mucho compañerismo, muy buen equipo, y hemos aprendido muchísimo, hemos mejorado un montón de aspectos y creo que en el 2017 podemos ir en busca de hacer un poco más de fuerza a lo que es Belasteguin Lima, que es la pareja número uno, no sé si seremos capaces de destronarlo, pero sí, por lo menos hacerlos dudar y que estén un poco más cerca en el ranking, ya que este año están muy lejos porque han ganado casi todas las finales que jugaron, nosotros lo que queremos es estar cada día más cerca, creo que ellos saben que nosotros en un partido muy bueno podemos ganarle, porque somos dos jugadores con muchos tiros, que tenemos muchas ganas de llegar a lo más alto y ellos lo saben. Nosotros creo que la clave estuvo en el gran equipo de trabajo que hicimos, nosotros hicimos un equipo con nuestro entrenador de pádel, que es Ramiro Cholla, que ha hecho maravillas como entrenador al hablar de lo que es la pareja, nos ha hecho jugar bien, nos ha hecho complementarnos bien dentro de la pista.